Lo que sí le pedí al director de reglamentos, a David Ángeles, es que nos diéramos a la tarea de hacer una revisión general en conjunto con Protección Civil para ver si detectamos alguna otra situación que se pueda prevenir, en conjunto obviamente con el empresario. Me parece que no estaría de más aprovechar esta área de oportunidad y revisar también la monumental antes de que arranquemos las corridas. La monumental, si mal no recuerdo, son 120 personas y en la San Marcos no recuerdo si son 80 o 90 personas como máximo. ¿No son muchas a la hora que pasa el toro por ahí y se agolpan? Si las distribuimos, es el máximo, no quiere decir que necesariamente se tengan que autorizar esos números, queda un poquito a discreción. ¿Qué es lo que estaremos haciendo ahora en lo subsecuente? Limitar un poquito más el acceso. Habrá que revisarlo ahí y lo veré con David. ¿Cómo está el tema del callejón? Recordemos que hay unas autorizaciones que damos. Tenemos un cupo establecido por Protección Civil justamente para evitar algún incidente cuando ocurre algo como el fin de semana. Y bueno, pues apretar medidas. No hay de otra. Gracias.